Venga el bicho pa' que troche Soy libertino y alegre, alegría vida del alma Alegría vida del alma, latir de mi corazón Motivo de mi añoranza cuando yo escucho un joropo El pecho se me engalana, me llega la inspiración La garganta se me aclara, la garganta se me aclara Mi vista se pone inquieta en busca de una muchacha Para mi canto brindarle y si me gusta enamorarla Dos seres cuando se quieren, basta con una mirada Basta con una mirada, si es que no hay baile lo formo Porque yo no estoy con vainas, yo cuando no estoy cantando Estoy en medio de la sala replicando un zapateo De esos que el polvo levanta De esos que el polvo levanta conmigo Nadie está triste, flojo el que no me acompaña Por donde pasa este negro, hasta un velorio se acaba Porque los dolientes salen, como va la disparada Le dicen adiós al muerto, los demás a la parranda Aquí el que llega no estorba, ni el que se marca hace falta Mandolina, Leonardo, que de este baile salimos Pa' la fiesta de Orojue ¡Gracias! 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 Regaña el suelo compadre, que aquí no vinimos con tristeza ¡Gracias! 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 La partera que me alzó, me dijo y me confirmaba Que mi llanto fue una sonrisa cuando me dio la palmada Por eso llorar no sé tampoco que es una lágrima Tampoco que es una lágrima Si una mujer me traición a ella la perjudicada Yo a media vuelta consigo Otra con quien reemplazarla Pero si me sale fiel Será mi eterna dorada A mí que me lleve el diablo Si la tristeza me embarga el día Que aljure esta tristeza Y el mundo se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!